La Reina de la Noche La Uña del Dragón Te Lleva a los Infiernos Ella es tu adicción Te besa y te desnuda con su baile demencial Cierras los ojitos y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar Ella que serás Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Se fue a New York City A la torre del hotel He robado la cartera Se ha llevado hasta tu piel Por eso no bebía de tu copa de licor Por eso te besaba con narcótico sabor Es el rezo de la torre del hotel Ella que serás Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Te besa y te desnuda Con su baile Tu novia Es el rezo de la torre del hotel Ella es tu final Si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Y te dolerá Tu cierra los ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!